Hablamos con Telmo de la Cuadra Salcedo. Telmo, Arrasaldeo, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿de la Cuadra Salcedo es sinónimo de aventura? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, yo soy Aldaz, soy Aldaz de la Cuadra Salcedo. Por mis cuatro abuelos, tres eran navarros todos y uno de la Cuadra Salcedo, Arrita Mascarua, era vizcaíno, era encartado. Oye, y eso que te decía, sinónimo de aventura, ¿no? Tu apellido. Pues sí, sí. Mira, ya ha salido, que estaba viendo aquí vuestro programa, el hijo de Perurena, que para mí desde pequeño era todo un héroe. En casa decía, si no pesaba más de 100 kilos como Perurena, no valías nada. Y entonces, pues es un orgullo, yo creo, de tener un apellido que te remonta a historias bonitas, que te remonta a temas históricos, a genealogías. No es porque tú te creas mejor que nadie, ni muchísimo menos. Al revés, te hace interesarte por tu tierra, por las cosas, por tus orígenes, como así hacíamos con nuestra madre, que era arqueóloga, y nos llevaba a ese valle de Aranguren, a ese valle de los Ayala, a ese valle tan bonito que tiene Vizcaya, y nos contaba las historias antiguas de los banderizos y cómo empozaban a la gente. Ya hemos quitado esas costumbres, pero nos contaban esas historias bonitas. Telmo, a la hora de buscar patrocinadores o gente que colabore contigo, ¿tu apellido pesa o aligera? Bueno, depende. Yo creo que, mira, mi tío Miguel, que yo estoy orgullosísimo de ser sobrino suyo, y que tuve la suerte de trabajar con él y aprender con él 10 años, junto con muchísima otra gente, y bueno, pues ya ha sido años maravillosos. Yo creo que ha sido un referente en España y en todo el mundo, yo creo, de la aventura. En una época donde había una televisión, donde se hacían muchas menos cosas, y donde esa gente, yo creo, de generación espontánea, fuertes, como rocas, tíos, unos bestias, parecían, para mí, en mi infancia, eran héroes mitológicos. Entonces, pues tuvieron esa suerte de transmitir, yo creo, cosas muy buenas ahora para los jóvenes, para que sigan adelante y tengan ese orgullo. ¿A qué pesa? No, pesa. Yo creo que aligera y en orgullo. Qué bueno. Y tú sigues la senda de la aventura, ¿no? ¿Estás embarcado en algún proyecto? Bueno, sí, hemos seguido desde entonces. Yo creo que nos ha metido ese... Bueno, yo como te he dicho, mi madre era arqueóloga, mi padre era marino, hemos estado siempre viajando por ahí y, bueno, sí que tenemos esa inquietud y ese vicio, yo lo podría llamar, ese sano vicio de viajar, de conocer. Y hemos ido desde Carabela, por el Atlántico, en Canoa, con los indígenas y cuanas, historias preciosas, siguiendo un poco esa estela. Y, bueno, ya hemos tenido la suerte de estar en Discovery Max, una cadena internacional haciendo temas de mar, que es precioso, y estamos ahora también rumbo al sur, con jóvenes enseñándoles lo imprescindible, lo bonito, esa verdadera universidad, ese potenciador del conocimiento que se llama el viaje. Telmo, te doy las gracias, Esquerricasco, por haber estado con nosotros esta tarde y, además, veo que sigues la tendencia, incluso estética, de tu tío. Él lleva un bigotazo y tú llevas una barba muy bien cuidada. Un abrazo fuerte, Telmo, Esquerricasco. Bueno, bueno, ya un hipster. Ha, 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 ha